Recién veíamos la temperatura, el día que esté el sol, fantástico, la verdad que está hermoso. Está hermoso para estar aquí en Córdoba capital, pero más lindo me imagino es para estar en las sierras de Córdoba. Por ejemplo, en Tanti. Este fin de semana se viene una nueva edición de la fiesta del Cordero Serrano, una de las fiestas más importantes dentro del calendario turístico que tenemos en la provincia de Córdoba. Y Canal C, que está siempre recorriendo el interior de Córdoba, uniendo Córdoba a través de esta pantalla, está ahí y está con Alejandra García Grisanec, que ya la saludamos. Así nos cuenta más acerca de este evento que se viene el fin de semana, el sábado, la fiesta del Cordero Serrano. Ale, querida, placer saludarte. Buenas tardes para vos. ¿Cómo estás y con quién estás ahí en Tanti? ¿Cómo estás, Ale? Seguimos uniendo Córdoba. ¿Cómo estás, querido Nahuel? ¿Sabés en dónde estoy? Mirá, claro, en el anfiteatro municipal Solar de Piedra. Estamos en Tanti porque este fin de semana, el día sábado 17 de agosto, llega la décima edición de todo lo que tiene que ver con la cultura, voy a decir. Cultura gastronómica del Cordero Serrano. Y claro, digo esto y vos ya sabés, es Tanti. Es el corazón de Tanti, a poquitos metros del centro. Una ciudad que no para de sorprenderte y que realmente estamos muy, pero muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Todo esto que ves el próximo sábado va a estar repleto de personas, con una capacidad de más de 7.000 personas para venir a disfrutar de todas las variedades que se puede cocinar, ¿no? El Cordero Serrano. Empanadas. Ya me empieza a hacer agua la boca, Nahuel, porque pensar en un guiso de Cordero, pensar en las empanadas. Choripán de Cordero Serrano. Bueno, no voy a ser yo la que te cuente todo esto, sino dos grandes amigos que tenemos aquí hoy que nos están esperando y que nos recibieron y nos abrieron las puertas precisamente para traerles a través de la pantalla de Canal Sargentina un poquito más de lo que va a ser esta edición, anticipándonos a todos los festivales que, por supuesto, en el verano ya se viene el Festival Oficial del Cordero. También va a estar todo lo que tiene que ver con el Malambo. Hay mucho turismo, mucha cultura. Y aquí están nuestros amigos Joana, Francisco. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están ustedes? Hola Ale, buen día. Bienvenidas. Gracias. Bueno, Joana Castro es la responsable, la secretaria de Turismo. Y aquí tenemos a Fran, secretaria de Gobierno. Bueno, gracias. Mucha actividad. No paran. Los pudimos robar un ratito de toda la organización. Sí, gracias Ale. Bueno, en principio agradecerte a vos, a toda tu producción, quienes están detrás de cámara y todo, por venir a Tanti, por difundir las actividades que tenemos siempre. Así que muchas gracias. Y como bien decís, estamos preparando todo. Ultimando de detalles para que esta fiesta sea un verdadero éxito, como lo viene haciendo desde hace muchos años. Bueno, asumieron hace muy poquito en la gestión, ¿no? Y a partir de allí muchos nuevos desafíos también que tienen que ver con seguir posicionando a Tanti en este sentido. Hoy particularmente creo que el desafío es abrirse en la municipalidad para recibir a tanta gente que va a venir no solamente de los distintos valles, sino también turismo nacional. Sí, así es. Venimos trabajando mucho en esto y la idea principal de esta fiesta en el 2012 se hizo la fiesta nacional del Correo del Serrano, hoy nacional, en su primera instancia era provincial, en febrero. Y organizamos dos años después las jornadas gastronómicas del Correo del Serrano, que es lo que vamos a realizar ahora en un mes, en un fin de semana, fuera de temporada, que por ahí trae mucha gente en estas épocas de estival del año y que además rompe mucho con la estacionalidad. Así que eso es lo que estábamos buscando y lo que estábamos buscando desde la Secretaría de Turismo y desde otras áreas, romper con la estacionalidad a través de eventos deportivos, a través de eventos culturales, gastronómicos en este caso. Ya hicimos la fiesta de las cucharas, por ejemplo, en julio, que fue una edición también muy buena en torno a la carne del Correo del Serrano. Bueno, Joana también presentó el Tanti de la Estaca también en julio, con fogones y demás, para acompañar un poco el frío de esa época. Y ahora la fiesta esta de jornadas gastronómicas del Correo del Serrano, en donde vamos a poner más de 300 corderos a la parrilla, a la estaca, donde va a haber cordero al disco, donde va a haber chanfaina, empanadas, árabes de cordero y un montón de cosas más que van a ofrecer puestos privados. Todo eso que te nombre lo ofrece la municipalidad. Después tenemos un montón de puestos privados que ofrecen broche, guisos de cordero, sándwiches, incluso hasta choripanes con un porcentaje de carne de cordero. Así que bueno, eso es todo una fiesta en torno a la carne de la ganadería ovina, que va a poder degustar quien menos. Bueno, la verdad que es impresionante. Veía cuando llegamos a Tanti, Nahuel, el tema de la Secretaría de Informes, la gente buscando ya entradas para comprar, bueno, tenemos todavía tiempo. Sí, hasta el jueves al mediodía las pueden comprar en la Oficina de Turismo de la Ruta, salen mil pesos en la Municipalidad de Tanti y en el Cable de las Sierras. Bueno, como Secretaria de Turismo, el desafío permanente, no solamente de aprovechar este espacio para lo que es la convocatoria, sino también para mostrar a Tanti en otras facetas, que tiene mucho turismo familiar, muchos espacios para disfrutar. Sí, todos los eventos van apuntados siempre a lo que es familia. En este predio pueden disfrutarlo todos. También está la Feria de Artesanos. La Feria de Artesanos, ¿va a haber emprendedores también? Sí, tenemos emprendedores. Están las chicas de Tanti y La, que usan lo que es la lana del cordero. La lavan acá en el lugar y después lo presentan acá en la feria. Bueno, Joana, un desafío enorme, los veía recién hablando con planos, discutiendo, bueno, esto acá, esto allá, ya está todo listo, va a haber grupos musicales también, o sea que va a ser una jornada desde muy temprano, al mediodía comienza. Sí, comienza el mediodía, van a estar abiertas las puertas a las once y media, la entrada en puerta va a salir cuatro mil pesos, y en el escenario principal va a estar Seibo, El Fabri, Palmae, Ángel Martín. Bien, muchos grupos musicales, mucho artista, mucho baile, y también va a estar la gente que organiza también lo que es el Festival de Malambo, que andan recorriendo el país, ¿no? Sí, tenemos en octubre, va a ser lo que es el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, también se va a hacer en este predio. En este predio, bueno, vamos a venir a cubrirlo entonces. Sí, lo esperamos. Si te tengo que preguntar el plato preferido dentro de lo que es Cordero Serrano, ¿qué elegís? Empanada, guillo, al stack. Al stack, me encantó. Fran, en este sentido, ¿qué nos recomiendas? Yo quiero probar todo igual. A mí me gusta el horno bar, pero sí, es riquísimo. Pero bueno, es así como decía Joana, cada fin de semana, principalmente los fines de semana largo, una vez al mes por lo menos, estamos trayendo eventos, y bueno, como les decía, el Campeonato Nacional de Malambo Femenino también es un evento que trae más de 10.000 personas a la localidad, a la ciudad de Tanti, así que se llena, el comercio trabaja, la hotelería trabaja, los cabañeros trabajan. Así que bueno, esto es una cadena económica que después termina beneficiando a todos los vecinos, directa o indirectamente, porque el local comercial puede pagar sus tasas y servicios en la municipalidad, la municipalidad puede generar obras o mantener trabajo, y después también puede contratar empleados del privado para ampliar su emprendimiento comercial o lo que sea. Así que esto es toda una cadena que, bueno, estamos tratando de que se vaya desarrollando cada vez más.